hola a todos hoy me encuentro aquí en el auto show de parís 2022 y me encontré con una novedad muy importante y es la develación oficial del jeep avenger que es el primer modelo 100% eléctrico de la marca norteamericana pero hay un detalle bien importante y es que también la marca acaba de anunciar que este vehículo no sólo va a estar disponible con motorización eléctrica sino también en europa se va a vender con motores my hybrid y motores turbo así que los invito a ver en este primer contacto los detalles más destacados del nuevo jeep avenger inicialmente les quiero contar que el jeep avenger es un suv de 4.08 metros de largo eso quiere decir que hace parte del segmento veo de los minis suvs miren la parrilla de siete ranuras pero como está la versión eléctrica pues es completamente plana tiene detalles de diseño espectaculares como las luces día en la parte superior y miren el diseño de los rines aquí un pequeño detalle muy característico de todos los jeep estas ruedas pues son de 18 pulgadas ahora este modelo como les contaba en un principio inicialmente se presentó como un modelo 100% eléctrico de hecho es el primer modelo 100% eléctrico que presenta la marca norteamericana pero acaban de anunciar que para europa también van a tener modelos a gasolina turbo o my hybrid entonces es una gran noticia que tiene el jeep avenger ahora este modelo va a ser fabricado en la planta que el grupo estelantis tiene en polonia les voy a mostrar la capacidad del baúl recuerden que es un mini suv del segmento e con muy buen espacio en su maletero trae doble fondo y debajo pues no se encuentra la llanta repuesto ya que trae kits para despinchar ahora este modelo va a equipar una batería de 54 kilovatios ahora eso quiere decir que tiene o ofrece 156 caballos de potencia o 115 kilovatios y el torque es de 260 newton metro ahora con esas baterías se espera que se logre una autonomía entre 400 y 550 kilómetros aproximadamente y este modelo pues pesa aproximadamente 1.5 toneladas es capaz de hacer de 0 a 100 kilómetros por hora en sólo 9 segundos y lograr una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora les voy a mostrar el interior que es espectacular miren la marca pulso un pequeño auto a escala de exhibición la pantalla es completamente digital por supuesto cuenta con todas las ayudas tecnológicas que actualmente ofrecen los modelos de jeep me gustó mucho que es muy minimalista aquí en el centro miren no hay muchos botones no hay muchas palancas no hay muchas cosas que distraigan a la vista y la cojinería pues es muy jeep me con el emblema pues en repujado muy buenos materiales acabados en fin el volante este sí ya lo hemos visto en otros modelos de la marca además de presentar en primicia el avenger aquí en el auto show de parís la marca presentó la versión 4 por y o por por y que es una versión mucho más aventurera mira el diseño de la parrilla los rines también son diferentes llantas mucho más off road y detalles que lo hacen diferente frente a sus hermanos les va a mostrar tiene detalles con acabados en azul para mostrar que es un vehículo eléctrico y en la parte de atrás estos modelos 4x4 los van a denominar 4 y ahí está el emblema esa es la gran diferencia para cuando los empiecen a ver en la calle entonces ahí está el nuevo jeep avenger un sui de 4.08 metros de largo que seguro va a revolucionar el mercado sobre todo en los aventureros y en los más entusiastas de la marca norteamericana ahora les voy a mostrar el avenger en otro color que es muy común con algunos detalles azules que denotan que es un vehículo 100% eléctrico miren las luces en led la parrilla en negro brillante la verdad es que se ve muy bonito y mire por ejemplo los famosos huevos de pascua que no faltan en los modelos de jeep aquí vemos por ejemplo una brújula en fin la verdad es que este auto como todos los modelos de jeep pues tiene detalles que lo hacen único la verdad es que el diseño es espectacular ganador es un auto pequeño la verdad porque como les contaba en un principio pues mide un poco más de 4 metros pesa aproximadamente 1.5 toneladas gracias a las baterías y bueno se espera que sea un éxito total en europa y en el mundo bueno que les parece les gustó el nuevo jeep avenger como siempre déjame tus preguntas o comentarios miren este otro detalle la puerta en la parte de atrás haciendo que se vea como un vehículo de dos puertas pero la verdad pues en general el avenger ha causado sensación aquí en el auto show de parís 2022 bien espero les haya gustado este primer contacto con el nuevo jeep avenger aquí desde el auto show de parís 2022 como siempre espero se suscriban a nuestro canal de youtube le den like compartan nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo